Dos posibles entradas Bombas, cero Molotovs, bien Esto me huele mal ¿Qué hago cuando la línea baja? Y vámonos No tienes que estar cuidando el caballo del otro lado de la cercana ¿Y tú? ¿Qué te gustaría hacer? Oh, bueno, cuando era niño quería ser un... un cantante Cállate ¿En serio? ¿Canta algo? Ah, no ¡Vamos! No me reiré No lo creo Joe, por favor Sí, canta Joe, hasta yo quiero escucharte Que no sea country porque sería un cliché enorme con un caballo y música country Hablando de tristezas y pérdidas Son muy melancólicas, son música country Estoy viendo una serie que se llama Nashville Con Kate Penetieri o Kate ¿Cómo era? No recuerdo bien La que salía de... borrista en Lo... no, no, no En... héroes Y esta va... Está simpática la serie Mucho country De hecho, la música es sobre... ser artista en la música country Está bien Tiene sus dramas y todo lo demás Estúpido caballo que no sube escaleras ¿Qué te pasa? Atrás Todo por no poder abrir esa estúpida puerta Hubiéramos podido abrir por ahí Y nos hubiéramos ahorrado mucho problema Cuando estoy en el caballo no puedo usar mi sentido del oído Ni tampoco puedo usar armas Qué bueno que traemos al caballo porque los caballos son son sonicos que pueden brincar estas... Podríamos llamar barricadas con... Alambre de púas ¿Se puede subir allá arriba? No, no había ninguna entrada ¿Esos son monos? Sí, un montón de ellos Nomás se fueron de lugar y siguen jugando ¡Persigamos a los monos! Menos mal que no vuelan Eso fue bastante genial ¿Primera vez que ves un mono? Primera vez que veo un mono Vamos Este edificio no se puede entrar Antes de continuar hacia allá Vemos que hay aquí Uso mucha munición y recursos para en cada combate que necesito Me veo la necesidad de buscar en cada recoveco para estar más o menos bien Por mi estilo de que poco sigilo, mucho combate Para estar más o menos bien preparado para cualquier circunstancia Y luego a veces encuentras cartas que son interesantes como la de Ish O como la del vigilante francotirador No sé lo que haya estado ahí Una foto Una muchacha con un perro A ver Ya desquitó el botiquín Esterilización Qué bueno que se mejoran los botiquines Porque ya mejoré también mi salud al máximo Orina ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por favor estoy entendiendo Cada botiquín me dará más salud, eso es bueno. Voy a creer que el arma, la Magnum Colmira 44, que se llama El Diablo, tiene un nombre genial, pero es de un solo tiro, o sea, y tienes que, yo creo que al aumentarle el máximo la capacidad, ya tienes que usar los 6 tiros que después sí ya tiene el cilindro. Otra vez la misma foto. Pero se ve que son como personas reales, ¿no? Serán, yo creo que hay algunos de los que trabajan en Naughty Dog. Ahí ponen sus fotos dentro del juego. Bien, continuemos. Muévanse. Oh, rayos, ítems. Comandamos de botiquinas. Desvíos de las armas. Esto, me voy a borrar para esto, para que ya no me maten tanto los estúpidos chasqueadores. Cada vez que me atrapan, me maten instantáneamente. ¿Cómo puedo mejorar todavía? ¿Puedo ponerle... A un machete le puedo poner picos de tijera? No, no me digan. Vamos, atrás. El campus es increíblemente grande. Ahí va. Así es. Ahí va. ¡John, mira! Una puerta para abrir portones. Sí, no hay de otra más que abrir esa cosa. Lo veo. Esto es bueno. Primera señal de luciérnagas. Tú también. Unido de francotirador, ok. La ruta. ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué? Estoy tratando de abrir. No me distraigas. Unido de francotirador, ok.